Sí, estuvimos hasta el miércoles que pasó en Hungría haciendo una preparación previa para el Panamericano de ahora de mayo en Cuba. Estuvimos jugando partidos amistosos y entrenando doble turno todos los días. Jugamos cuatro partidos y ganamos dos y perdimos dos contra equipos que eran superiores a nosotras. Así que la verdad es que muy contentas por el trabajo que pudimos hacer allá y por la evolución del trabajo partido a partido. Bueno, saldo positivo porque como decís vos, dos equipos más poderosos que nuestra selección. Pero, ¿cómo lo viste en generar el equipo, Lula? La verdad es que bien. Se está trabajando mucho en lo colectivo, fortaleciendo la defensa que es la base del juego nuestro. Trabajando mucho el contragolpe para generar desequilibrio en el equipo contrario. Agarrarlo mal parado que es la forma más fácil para hacer goles en nuestro caso. Me parece que se pudo consolidar mucho el trabajo grupal, fortalecer el grupo fuera de la cancha y encarar ya el trabajo fino para estas últimas semanas en el próximo torneo que es el Panamericano. ¿Cómo haces para adaptarte al juego? Porque evidentemente en la selección sos más defensiva que jugando acá en Unión Eléctrica, ¿no? Sí, siempre, a mí siempre la fase del juego que más me gustó fue la defensa. Me siento cómoda, me gusta el juego con el atacante, el choque y demás, no tengo problema. En Unión defiendo en otra posición distinta a la selección, pero no me resulta complicado. Sí, me gusta mucho trabajar defensivamente en la selección, es muy rico el trabajo y el técnico le da mucha importancia, así que me siento muy cómoda trabajando y ir desarrollando media poco aportando lo que el técnico necesita. Bueno, y el equipo aquí, Unión Eléctrica, ¿no? Daría la impresión que no... No me necesita. Ya no sé si me van a dejar volver. Sí, debutaron, jugaron las dos primeras fechas, yo no estaba, ganaron los dos partidos. Este fin de semana jugamos contra Parque, así que vamos a tener el clásico ahí. No es por el torneo oficial, sino que es por Copa de Oro, que es una copa paralela que se juega junto en la apertura. Pero siempre es lindo jugarlo, estoy chocha que llegué justo, así que ya ayer estuve entrenando en el club, trabajando para el próximo partido. Bueno, Lula, queríamos hablar unos minutos con vos. Como siempre, el agradecimiento porque cada vez que requerimos tu presencia en nuestro micrófono, gentilmente conversás unos minutos con nosotros, contentos, felices porque te fue muy bien con la selección y bueno, a seguir trabajando porque el año es duro, ¿no? Sí, muchas gracias siempre por acordarse y por seguirnos. Es un placer siempre hablar con ustedes, así que seguiremos poniéndole para terminar este año cargas de torneos de la mejor forma posible. Un beso grande, Lula. Un beso grande. Un beso grande.